¡Qué ganas de no verte nunca más, aunque me muera! Hacerme de coraje y escapar por esa vuelta ¡Qué ganas de no verte nunca más, ni ser valiente! Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende A él es sobre el tiempo como a mí A él arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera De noche, de carne y hueso para amar ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida! Donde fuiste una mentira y nada más ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar ¡Qué ganas de no verte nunca más! No pidas que me vuelva a equivocar, no, no pidas eso Que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, él me comprende A él es sobre el tiempo como a mí, a él es de la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera Tal mujer de carne y hueso para ver Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida No te fuiste una mentira y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Qué ganas, qué ganas de no verte No te fuiste una mentira y nada más No te fuiste una mentira y nada más No te fuiste una mentira y nada más